Cuando vengo por esta dirección Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Labios que puedan levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte A olvidarte